...con un clima de enorme expectativa y yo diría hasta de cierta hostilidad, es una palabra dura, pero creo que es la que vale en este momento. Se espera el comienzo de este partido entre Boca y River. Ya los dos micros que traían a los equipos lamentablemente fueron agredidos. El de Boca Jr. también y el de River Plate fue recibido con botellazos y piedras que han caído desde lo alto. El de Boca fue también sacudido por dos partes iguales lamentablemente. Se dice, y esto es una infidencia, que ayer se votó en River Plate la decisión de dar la vuelta olímpica al comienzo. Vamos a ver, parece ser que fue aprobada. La expectativa antes del partido es saber si River da la vuelta olímpica en la cancha de Boca o no. De ahí en más, veremos. El ingreso de Boca Jr. a su campo de juego. Ingresa River Plate por el otro sector al mismo tiempo. Y comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate. Ya la ven. Eso habíamos dicho, se decidió por votación. River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors. Ahí va todo el plantel. Están cayendo proyectiles al campo de juego. Se vio lo que se esperaba, ¿no? Toda la semana hablando de la vuelta olímpica. River la dio, cayeron proyectiles. Vamos a brindar la formación de los equipos ahora. Horacio de Bonis empezamos con Boca Juniors. Boca lo hace con Gatti. Número 2, Higuaín. 3, Jravina. 4, Dinatales. 5, Lartico Echea. 6, Pazucci. Número 7, Hoyos. 8, Melgar. 9, Rinaldi. 10, Tapia. Número 11, Gracián. Y el técnico Mario Di Casio Zanabria. Vamos ahora, Horacio, a la formación de River Plate. En el arco, Pumpido, con el número 2, Carabin. 3, Montenegro. 4, Zaporiti. 5, Gallego. Número 6, Ruggeri. 7, Amuchastegui. 8, Enrique. 9, Morresi. 10, Alonso. Número 11, Alfaro. El técnico Héctor Rodolfo Beira. Atención, que va a comenzar el partido. Presentamos al árbitro, entonces, Francisco Lamolina, y su palabra. Lamolina, primer partido, Boca-River. ¿El árbitro también lo vive como un partido más, o es un partido diferente? No, evidentemente es un partido muy especial. Es el partido más importante para cualquier árbitro. Para mí también. Preguntamos a Zaporiti, entonces, ¿quién mueve? ¿Quién mueve en Boca, Zaporiti? Bueno, Boca que mueva cualquiera. Lo importante es empezar a jugar enseguida. Muchas gracias. Comenzó el partido, entonces. Va Tapia, intentaba. Allevando Carabina, entonces. Toque buscando a la derecha. Picando Morresi está con el número 9. Vieron el despeje. Olarty, cohecha en la marca. Vimos falta. Va picando cerquita Tapia, bajando. Tocando un cuargo a Rinaldi. En el camino estaba Alonso. También estaba Morresi. Vino de evolución. Avanza River ahora. Barrugeri, último hombre. Toque. Alcanzó a tocar. Otra detención que señala La Molina. Otra vez Rugeri levantando la cabeza. Toca cortito a Zaporiti que reaparece en River en este partido. Toque de Carabina atrás a Pumpido. Va fuerte la mitad. Hasta ahí nomás. Intentaba por lo menos Graziani. Se arma a boca con Olarty, cochea. Va a sacar Jarabina. Le pedía Tapia. Cerquita lo tiene el Vasco, Olarty, cochea. Cruza Tapia. Va de zurda. Alcanzó a tocar corto. En el camino estaba Alfaro. Va el contraataque. Va el pelotazo de Morresi. Se adelanta River. Claro está. Primeros minutos cero a cero. Ven ustedes Zapasuchi. Gallego que lo va a hacer. Ya lo hizo adentro ese pelotazo. Va picando Alonso. Iba llegando Rugeri atrás con el cabezazo. Adentro. El despeje de Melgar. Por arriba la pudo pasar y se la lleva el hombre de boca. Va llevando hoyos. Y se falta el juez. Toque de Olarty, cochea. Picando Melgar. Arrinaldi, alcanza a tocar cortito. Arrinaldi, triunfa, alcanza a tocar cortito. Evolución de Tapia. Despeje de Carabini. En el camino otra vez Solarty, cochea. Va llegando Montenegro. La tocó bien y se la lleva. La hizo bien, eh. Salía por ahí el dinotaje. Viene el pelotazo ahora. En el medio la pesca Morresi. Va picando por allá. A ver si encara. Lo tiene Morresi en la derecha. Encara el doce de camino. Falta. Un poco más rápido River que Boca. Boca jugando la pelota en las entregas más cortas. River Play usando mejor el pelotazo. Todavía no trascendieron más allá de tres puertos de cancha. Pero River utilizando con más inteligencia la pelota en el pase galo. Se perfila por allá Alonso. Cerquita lo tiene Alfaro. Alonso para el zurdazo. Cero a cero. Lo tiene muy cerca Alfaro. Veremos quién de los dos. Algo le dice Alfaro a Alonso. Ahí está Gatti. Se va Alonso. Va a venir el centro parece. Ahí viene adentro ese pelotazo cargando por atrás Gallego. Vuelve Gallego a tomar la ubicación. Cero a cero. Cero. Toque de Higuaín buscando. A Tapia que se iba acercando. Toca a la derecha. Lo tiene Melgar. Se le fue. Se la lleva Montenegro. Hubo un problema de nerviosismo. Ahí parece. Vamos Resi. Entre dos puso hacia adentro esa pelota. Estaba llegando Alonso. Atrás a Gatti. Melgar que alcanza a tocar. Di Natale. Otra vez Melgar. Toca rápidamente buscando a Tapia. Se va acercando Rinaldi. Va Rinaldi. Va Rinaldi. Va con fuerza buscando a Tapia. Se va Tapia. Se va Tapia. Se va Tapia. Arquero. Era pelota de gol. Bien puesta por Rinaldi para el ingreso de Tapia. Este quiere dominar. No lo puede hacer. Se le va larga. Atento Pumpido con Fura. Era jugada de gol como hemos visto. La lleva Carabin. Pazucci ahora. Volartico Che. Alonso. Carabina. Va picando Hoyos. Alta. Y esto es para Marilla. A Muchastegui. Directamente a voltear. Lo desamonestado. A Muchastegui lo tocó a Hoyos. Fue falta. Avanza Boca otra vez. Bueno. Otra falta. Se adelanta Boca. Ahí está Hoyos. Se ha mejorado. River hace una marcación zonal muy abierta. No encima. Y Boca está aprovechando perfectamente el terreno para progresar. Como dijimos anteriormente. Con entregas cortas. Pero con gente acompañando permanentemente a aquel que lleva el balón. Vamos a ver quién le pega. Linda. Ubicación. Algo dice Melgar. ¿Quién quiere? Hoyos. Está Hoyos al lado de Pazucci. Sí, sí. Ahí está Pumpido. A ver si hay toque para Pazucci. Está muy paradito al lado Hoyos. La levantó. Sin embargo, buscando a quién. A Rinaldi parece. El cabezazo. Devolución de Carabin. Devolución de Melgar. Epa. Atención. Dinatale como para meter el centro. Esa pelota adentro. Parece que no. Toca cortito a la derecha. Buscándolo a Hoyos otra vez. Giro y se la lleva Montenegro. A Gallego. Va Gallego buscando a Muchastegui. Toca de Muchastegui. Enrique. Sale Zaporizzi allá en la derecha. Pase de Alonso. Lo marca Graciani. Retrocede Zaporizzi. Atrás a Ruggeri. A Muchastegui. Tomando esta ubicación Olartico Echea. Cero a cero. Gallego Alonso. Rinaldi que la bajó. Cargabuca ahora. Tapia cerca. Se la lleva. Tapia. Tapia. Dos en el camino. Tapia. Melgar. Alfaro. Alfaro adentro. A Muchastegui buscando a Alonso. Sacó Dinatale. Va cubriendo Carabin de cabeza. Volvía Alonso. No pasó nada, ¿eh? A Muchastegui. Adentro de Alonso. Oxlade. Otra vez Morresi. Veían la indicación del juez de línea, ¿no? Está cubriendo Iguain ahora. No tiene solo Dinatale. Iba a cambiar, pero no. Miró otra vez. Tocó. Buscó a Tapia. Buscó a Melgar. Salía Carabin. Se la lleva al rubio. Número 6. Toque. Alonso que levanta la cabeza y mete el pelotazo. O no falta el juez. Salía Iguain. Otra vez se vuelca Ruggeri en la izquierda. La va a tomar Iguain. Vendrá Gallego. También está Alfaro. Se va Gallego. Queda Alfaro para el centro. Va picando Ruggeri cerquita de Alonso. Ahí va, buscándolo al número 2. Va llegando los dos, ¿eh? Ahí está Ruggeri y Gatti. ¿Cómo llegó? Llegó igual. Daba la sensación de que esa pelota no entraba. De todas maneras, Cabezazo y Gatti que vuela para tocar. No entraba esa pelota. ¡Ruggeri! 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 Ese lugar es muy peligroso. Otra vez viene el centro de Alfaro. Varios para el Cabezazo Gatti. La dejo ahí. Atrás otra vez de Hoyos. Cero a cero. Chicando Tapia. ¡Ruggeri! 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 A ver dónde cae. Di Natale. Algo le pasa a la Molina en su hombro derecho. Vamos a seguirlo entonces. Ahí está la Molina. Se está quejando Tapia. La Molina le advierte con severidad. Ahí está. Viene un pelotazo. Sale Gatti. Va picando al faro. Llegó, ¿eh? Hubo cierta quietud allí. Sin embargo, al faro llegó y Gatti también. Hay ciertas dudas peligrosas en la extrema defensa de Boca. Que sorprenden posición adelantada a los hombres de River que pican a buscar pelotazos de 20 metros. Pero que por allí la pelota va a ser el de River un metro antes y se les va a complicar el trabajo defensivo. Ahí va el número 7. Vamos a ver cómo viene. ¡Epa! Otra vez. Ahora que cayó ahí. Una gallina, ¿no? Veamos cómo viene el tiro de esquina. Va picando a Muchastegui. Viene atrás. La pelota para el cabezazo. Llegó para el cabezazo. Va buscando Ruggeri también. Ahí está. Fue falta, sí. Atención, va subiendo Ruggeri por atrás. Una vez más avanza River Plate 0-0. A ver cómo viene esta pelota. Morresi, Gallego, Ruggeri, Alonso, a Muchastegui. Todo el mundo allí marcado. Están en parejita. Viene el centro para el cabezazo. Va llegando por atrás. Ruggeri para el cabezazo. Y llega siempre. Dice empujón la gente de Boca. Alonso quedó en el piso. Arranca Boca. Hoyos, Jarabina. Trabajó y está Graciani picando. Ahí va Jarabina. Tapia. Sigue Tapia. Gallego. Rinaldi alcanzó. Va Hoyos picando entre dos. Dominó entre dos o tres. Cortito. Ruggeri. Dicen ole y ole. Melgar que la pescó en la mitad. Sigue Melgar. Epa. Tapia ahora. Tapia buscando adentro. Barrinaldi. De cabeza, Ruggeri. Valdefeje. Toque de Alfaro. Morresi, Alfaro. Avanza River ahora. Levanta la cabeza al faro y va al pelotazo. Fue Higuaín. Fue Pazucci. Fue Melgar. Y fue Hoyos atrás. Toque de Olartico Chea. Ahora es Melgar. A Tapia. Rinaldi. Fica Tapia. Va llegando ahí. Tapia que le pega de derecha. Atención. Va llegando el hombre a Graciani. Si le pega, le pega. Pompido que salía Graciani. Fue un centro de Daniel. Me quedó por izquierda. Le pegué como venía. Y bueno, creo que tapó bien Pompido, ¿no? Qué bien hizo la palza Rinaldi en esta jugada. Para meter la pelota para Tapia sobre la derecha. El envío cruzado. Y Rinaldi. Graciani le pegó con toda la fuerza. Muy bien Pompido tapando ese palo. Atención, Graciani. Otra vez viene el centro en comba. Cero a cero. Está golpeado, Pompido. Salía Jarabina. Montenegro que lucha y la lleva. Morresi. Salía antes el articoche. Ahora está Gallego. Completa Melgar. Va buscando Tapia en la derecha. Va Tapia. Montenegro que vuelve. Va Tapia. Al piso lo tocó Montenegro. Amarilla para Montenegro. Yo creo que quedó fuera de distancia en la jugada. El árbitro entiende que hubo intención de golpear directamente al adversario. Y por eso la moneda. Vuelve Boca ahora a tomar la iniciativa. Partido con dos equipos con grandes dificultades para atardar la pelota organizadamente. Y para de alguna manera hacer elaborar jugadas de gol. Va llegando Melgar. Viene el centro. Varios para el cabezazo. Sacó Pompido. Atención Tapia. Tapia. No la pudo. Ahora Hoyos. Morresi. Avanza River ahora. Toca de Alonso. Buscando al Faro. Se precipita solo Zaporiti. Viene el pelotazo. Uno en el camino. Pino al despeje. Iguain volviendo. Carabina ahora. Buscando otra vez a Zaporiti. Va llegando a Muchastegui. Cambia Muchastegui. La bajó y le pegó al Faro. Otra vez Melgar. No tiene solo a Di Natale. No. Ve hacia el otro lado. Ahí va el pelotazo dentro. Va llegando Graziani. Ruggeri que lo marca. Graziani que gira para sacar el zurrazo. Ya lo hizo dentro. Está Rinaldi. Y Zaporiti. Ahí va Sabina. Va también Higuaín. Bueno. Sí. Todos al área de River. Lo va a tomar Tapia. Cero a cero. Qué momento ahí, ¿eh? El zurrazo vendrá en comba. Carga Jarabina. Viene el centro. Otra vez el arquero. Otra vez la tensión allí. Y la tensión también. Tapia otra vez. Todo de boca cargando. Viene el centro. Pasadito. Rinaldi está para el cabezazo con debilidad. Está solo Muchastegui. Si toca, estamos Rezi. Atención. Ahí está. Solo Alfaro. No lo vio. Vamos Rezi. La cruzó ahora. Vamos Muchastegui. Solo Alfaro. A la izquierda. La gran oportunidad perdida para el contraataque de Río. Avanza Boca otra vez. Rinaldi Hoyos. Hoyos cambia. Tapia. Mal pase. Se la lleva Alfaro. Ahí la perdió. Melgar que avanza. Ahí le pegó. Ahí le pegó. Alonso. Alonso. Enrique. 0-0 en la primera etapa. Logró falta el juez. Veremos cómo llega esta pelota adentro. Alfaro. Acá llegó. Borresi. Jastegui. Alonso y Ruggeri. Viene el centro. Sargati. Atención. Alonso. Gol. Lo River solo. Alonso de cabeza. River. 1-0. Boca. 0-0. Alonso. Sí, fue una jugada que me cayó justo al área chica de Boca. Entré al segundo jugador y la cambié. Qué fácil que se le hizo. Entra prácticamente solo. Qué bien le cabecea al otro lado. Prácticamente Gatti quedó a mitad de camino. Se buscaba seguir al marcador de Alonso. Porque Higuaín se había ido detrás de Ruggeri. Alonso entra de frente. Y la coloca junto al palo izquierdo de Gatti. Melgar. Avanza Boca. Está subiendo Pazucci. Viene el centro. Ahí está. Pazucci. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba amonestado Montenegro. Espalda Pazucci. Entra muy fuerte Montenegro abajo. Lo levanta. Yo creo que exagera un poco Pazucci, pero de todas maneras entró muy fuerte. Estaba amonestado Montenegro. Tenemos que determinar el árbitro. Me está llamando. Tiene una mano en la cintura. Dice que se vayan los demás. No pasa nada. Está hablando con Tapia. Como que Tapia protestó airadamente. Siguiendo la expulsión del jugador de Río. Ahí lo llamamos Montenegro. Vamos a ver qué hace. La última. Una chance más. Atención, va Tapia ahora. 1 a 0. Viene Tapia para el surdazo. Viene bien adentro de Tapia el arquero. ¿Qué dice? Otra vez. Otra vez. Por él ingresó, ¿no, Horacio? Sí, sí. Me había dado la orden. Fue así con la bolita de este tiro libre. Bueno. Otra vez Tapia. Atención. Va todo boca adentro, ¿eh? Sí, todo River menos a los muchachos. Jarabina. Jarabina adentro. Ahí va Muchachos. Y la pesca y lleva el faro. Atención. Al faro y a Muchachos. Y si la pone, ahí está. Va llegando Muchachos. Va llegando. Se frenó. Bueno. Hubo falta. Cargando otra vez boca a Gracián y Ollo cerca. Tapia ahora de primera adentro. Montenegro que apoya a Alonso. Va por allá el faro. Corre sí en la derecha. Va el faro. Claro, a medida en que crece la figura de Alfaro, se estabiliza mejor River en la mitad de la cancha. Alonso adentro, offside. Avanza Boca con Dinatale. Melgar que está picando a la derecha. Ayer buscó. Dinatale, Melgar. Melgar que gira, levanta la cabeza y busca adentro. Va llegando Tapia. Al faro. A Muchachos. A Muchachos aquí. Acofra el cuerpo. Y quedó en el camino. La Artico Echea. Va el pelotazo de Alonso. Graziani avanzando Boca. Ante la marca de Alonso sigue Graziani. Marca Saporiti. Marca Enrique. Marcan los dos ahora. Sigue Graziani. Calabina. Graziani. Un taquito. Tapia. Rinaldi que insiste. Avanza Boca. Quieren pasar, eh. Atención, va llegando Jarabina. Sale Pompido. Quieren pasar, digo, individualmente. Qué bien el arquero de River, eh. Llegando justo. Y ahora vamos a ver. Siguen los choques. Se producen algunos en forma accidental y otros en forma intencionada. Chocó Jarabina con Pompido. 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 Ruggeri y Jarabina. Último aviso del juez. Así parece, ¿no? No. 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 No llegó Alonso. No llegó Alonso. Borresi. Iguain. Tapia. Melgar. Por encima. Rinald dibujando otra vez a Melgar. Se cruza por ahí, por él. ¿Quién llega? Iguain solo. Antes Pazucci. Dilatale. Melgar. Dilatale. Montenegro en el camino Sarabina que pasó Salió también con fuerza Se la lleva el faro Pone el ártico, chea Dinatale atrás, cuidado Samorresi Iguain que apuraba, Dinatale Sobró falta el juez Enrique que levanta Y busca a Morresi ahora Morresi que toca a Muchasti Que no hizo nada Pazucci Ahí va la amarilla Está ganando River 1 a 0 Primera etapa, gol de Alonso de cabeza ¿Qué pasa que se demora tanto? Gallego finalmente Vino el despeje de Jarabina Montenegro va cubriendo Hacía gestos desesperados Montenegro Esta etapa entonces Morresi Alonso toque atrás Buscando Gallego a la izquierda Comienzo del segundo tiempo Está ganando River 1 a 0 Justamente va llevando Rinaldi Avanza para Boca Va Rinaldi, va Están adentro, atención Bueno Cargará a Boca entonces Sin cambios Ahí va a la derecha Tapia Jarabina va llegando desde atrás Higuaín va adentro Quiero decir los no habituales Los delanteros todos Viene el centro Atención para el cabezazo Viene el despeje Ahí quedó Y va llegando el arte coche Ahí está, la ganó Tapia adentro Va a venir el centro de Melgar Carga a Boca Carga a Boca Viene el centro de Melgar Ahí, vino el despeje Alfaro Levanta la cabeza Alonso Amuchaste aquí Y va picando ahora para esperar la devolución de Enrique Viene el pelotazo Salió Gatti Di Natal y avance Boca Di Natale Va Jarabina avanza Boca Con el articochea Tapia Va picando Hoyos Va Graciani ahora Otra vez Jarabina Graciani Hoyos Avanza Boca Va Graciani Va Graciani Le pedía a Tapia atrás Y Graciani Le pegó con derecha Cuando podía haberle dado con zurda No se animó Por eso le sale débil Luzgar las manos de Fumby Monteregro El articochea Di Natale Di Natale Melgar Di Natale Tapia Ahí va Tapia Tapia Es desproporcionado El trabajo que le cuesta Acceder a una jugada Con posibilidades de remate Ante las facilidades que tiene Fumby Lógicamente Como respuesta a su muy buen trabajo El arquero de River hace fácil Lo que se inicia como difícil Alonso de Cabellano Alonso Atención está habilitado Se pica Morreci Se pica Morreci Se pica Morreci Y le pega Le pega Gatti Gatti Qué bien se le perfiló Gatti De una forma Extraña Muy extraña Se le pone de costado Y después Desvía con la mano Hacia el otro lado Pero de costado Se le había puesto Gatti Y River pescando Alguna oportunidad Y tiene posibilidades De pescarla realmente Porque Boca Marca demasiado En línea En el fondo 1 a 0 Avanza Melgar Avanza Boca Avanza Melgar Cortito Atención Va llegando No le puede pegar El Vasco Se le fue A Coporelli Higuaín Atención Alonso Y a Muchastegui Trabaja Alonso Repasa Todos ponen ¿No? Y ahí va Gatti Para que juegue Ahí sacó Gatti La gente Lo ovaciona Ruggeri Corresi Azuchi Melgar Avanza Boca Montenegro La pesca cualquiera Rinaldi Va Tapia Va Tapia En el área Tapia fue el piso No, ni siquiera Ni siquiera Tenía cerca Un adversario Se tiró de cabeza No lo habían ni tocado Tapia va por el medio Después de una gran confusión Se tira al suelo Él No lo traban Ni lo tocan Ni siquiera lo rozan Va presionando De a poco Y desordenadamente Boca Juniors 1 a 0 Segundo tiempo Otra vez Fecando en ahora Hoyos Ruggeri Melgar Le pegó Melgar Tuvimos mucha mala suerte Y ese tiro Podía haber sido El empate Y bueno No se dio Muy bien Le pegó Melgar A esta pelota Le pega con cara externa De pie derecho Con un poco Del empreite También Busca la comba En la dirección Del paro derecho De Pumpido Que sigue atentamente Qué bien le pegó Ahí está el boliviano Melgar Aliento a la boca Ahora Saltará otra vez Alonso También Higuaín De cabeza Con Artigo Y sigue luchando Con Enrique Como falta Bajó otra vez Tapia Y avanza Boca Y Diego se tira bien atrás Si se pega La línea de fondo Melgar Cerca lo tiene a Pazucci Va buscando a Tapia Va Tapia Va Tapia Revolución Buscando a Tapia Marcando Zapo Doriti Boca está espiando La posibilidad De ingresar por el medio Es un poco difícil Ahí va y adentro Van todos Carga todo Boca 1 a 0 Lo hace Tapia Lo hace Graciani Viene centro Para el cabezazo Ahí quedó Va llegando por allá A Olárpico El día El día Se ganó carabina adentro así desde abajo tiene centro todavía es cumplir lo que la baja supuesta infracción que se le comete adentro del área de rinaldi van a jugar la pelota y alcanzan a desplazarlo con el cuerpo lo que pasa que la caída es espectacular toque de carabina buscando a Belgar Tapia lo marcaba Alonso, sigue Tapia Belgar que busca Alfaro carabina Iguain Polartico de Chea va el cambio va cargando allá Di Natale se le acerca Graziani Di Natale viene en el centro está Rinaldi ahí pasó Samporiti Morresi la pescó Graziani atención va Graziani va el número 11 alcanzó el centro Ruggeri es de cualquiera la pelota River que se va demasiado atrás Morresi que está impreciso y eso es importante para la salida de River Monteregro vino ya el pelotazo Tapia otra vez avanza Boca Tapia se va Tapia se va Tapia bien perfilado fue falta si que linda ubicación no es mucho más seguro este Tapia que el Tapia de los primeros 45 minutos Montenegro Montenegro se veía venir si ya cuando fue la Molina a buscar la tarjeta vimos que expulsaría a Montenegro por arrojar la pelota deliberadamente cuando se había pitado el árbitro tenía tarjeta amarilla recordamos si si tarjeta amarilla y una segunda advertencia por jugada brusca muy clara la intención de la Molina se va Montenegro queda con 10 el conjunto millonario observemos el banco al costado de Beira a la izquierda de Beira abriendo un poquito más aquí hay alguien desatando zapatos Villazán no es Gorosito bueno vamos a ver quien le pega acá que es muy buena ubicación el partido está 1 a 0 está ideal para la zurda de Tapia no ahí está Pumpido queda Tapia si si Tapia y Hoyos también pero que parece Tapia Jaramita también pidió bueno parece mejor perfilado Tapia que ahí va ahí va Jaramita se va preparando salió del banco ya Gorosito va Tapia sigue Tapia para sacar el centro ya lo hizo vino el despeje Boleli Boca por la obligación de buscar la igualdad sigue adelantando a su gente todavía no ha provocado situaciones de mucho riesgo en proporción a las posiciones que ha tomado en el campo adversario atención que viene Tapia viene Tapia viene el centro viene el centro el arquero con los puños Olarticochea otra vez Olarticochea adentro esa pelota mira el despeje por él y atención que comenzaron los incidentes que no me gustan detrás del arco de Cumpido están prendiendo fuego ya en la tribuna viene Jarabina centro de Jarabina ahí falló un hombre atención adentro esa pelota de Tapia estaba Rinaldi carga Boca con toda desesperación ya no vale ahí está eso se va a ir a Muchastegui y va a ingresar con el número 15 Néstor Gorosito en teoría River no tendría que sufrir tanto la salida de Montenegro porque tiene un marcador de punta contra un hombre de punta que es Graziani los demás arrancan desde más atrás y allí se puede ubicar Gorosito ¿qué le pasó al bambino Horacio? si no pudiste ver fijate seguramente estabas advirtiendo alguna otra cosa al bambino o se cayó o algo pasó exacto estaba observando la retirada de Luisa Muchastegui ahí lo ven al bambino se toma la cabeza sí sí no le arrojaron algo desde arriba parece muy nervioso muy nervioso el bambino Beira está en cámara está en cámara queriendo subir arriba le tiraron un proyectil queriendo subir justamente allí ven ahí está desesperado el bambino ahí van los fotógrafos todo el mundo atención ya hay invasión de campo ahora avanza Tapia acá atención todos los fotógrafos allá en ese lugar con el bambino deberían parar el partido ahora 1 a 0 está ganando River va cargando Melgar ahora no sé si la Molina se dio cuenta pero sigue el partido con normalidad ahí lo estaba llamando ahí lo estaba llamando el juez de línea con banderín solferino Jorge Trotti a la Molina no lo advirtió el juez del partido ahora veo que miró ahora sí le indicó el otro juez de línea precisamente que lo estaba llamando Trotti vamos a ver qué pasa ahora estará contando seguramente lo que aconteció Alonso va a ser ahí va el juez y va Alonso también supongo que lo estaría advirtiendo de los incidentes que hubo en el banco de River habló con el asistente deportivo se tira un esparadrapo el bambino ahí está segunda etapa 1 a 0 otra vez Tapia va el perotazo a Rinaldi le bajó de cabeza atención esto es tiro de esquina carga todo Boca ahora va llegando Graciari adentro todo el mundo cargando para el cabezazo o el remate vino el despeje hay nadie que la pesca ya a ver sacó el centro Hoyos en el cabezazo no pasó está Graciari cortito al remate para Succi va Graciari todo el mundo le pega va el despeje atención falta tocarla para alcanzar el empate Dinatale Melgar carga Boca con absoluta desesperación desprolijidad y fuerza ahí va un articochea Tapia sigue Tapia se perfila Tapia va Graciari marca Zaporiti Alfaro Alonso Dinatale falta la hizo bien Corosito una de lujo sigue cortito buscando Morresi media vuelta lo buscó Corosito Offside había bandera en alto sin embargo bueno sigue el juego va Hoyos va Hoyos levanta la cabeza Hoyos River espera cada vez más atrás Melgar que la tomó y buscó adentro a Graciari Graciari lo aprieta Boca va a Melgar le pegó Melgar está faltando puntería nada más Boca ahora está jugando con más precisión River demasiado atrasado amontona a su gente no la distribuye bien en consecuencia tiene comprometida la salida Boca una y otra vez se le viene encima Dinatale con Gatti Jarabina toque de Jarabina va picando Olart Ticochea Tapia Pasucci carga todo Boca Pasucci cortito Tapia Olart Ticochea Jarabina se prepara se acomodó no pudo Morresi Alonso quedó sentido Melgar sí Morresi ahí está reiteando sin embargo la recibió va a Melgar Tapia sigue Tapia hacia adentro Zaporiti Boca Ticochea Jarabina centro de Jarabina Volart Ticochea hacia el arco esa pelota a lo de Boca le falta inteligencia pero lo de River es realmente pobre a quien le pega de punta y para arriba a ver cambio en Boca ¿no? sí señor va a ingresar Dijkstra ingresará Dijkstra en Boca Juniors Melgar otra vez Tapia Jarabina adentro va llegando Graciani también Tapia ahora viene el pelotazo cargando Alonso Salegati Alonso Salegati Alonso Salegati pero Alonso falta Begati dice que no que siga bueno para mí lo había tocado y cayó Alonso sí claro el árbitro asciende que es un choque casual yo creo que hubo falta sonríe Alonso va cargando Melgar ahora Melgar ahí va adentro esa pelota final de otra vez viene el despeje está Graciani todos ponen va Graciani le pegó salió en mano y se quedó el pez pegó en la mano pegó en la mano pero fue realmente casual la pelota va contra la mano del defensor de River el árbitro está a un metro dentro de este desorden nadie puede entender que se puede acordar un penal así Boca Juniors cada vez apretando más River cada vez más metido adentro hola Artico Echea el arquero que se le iba se va a ir Ollos en Boca va a ingresar con el número 15 Claudio Distra hola Artico Echea buscando ahora desde afuera yo creo que es una forma que Boca tendría que haber buscado antes un pido que lo retiene después vuelve a contener ahora sí el cambio se va con el número 7 Ollos ingresa Claudio Distra Distra es un jugador muy habilidoso tan habilidoso como Ollos fresco con energía en 20 minutos puede hacer un descalado pero Boca no está aprovechando bien los espacios se paró toda la platea el partido sigue 1-0 Zapoliti al despeje Pasucci Tapia Tapia Distra tiene el número 15 Gatti tranquilo Rinaldi Enrique Gallego como le pegó Gallego lo mira Enrique como diciendo ¿qué me pusiste en el pie? ahí va Distra va el pibe va al centro Gracián y va por allá Rinaldi que la baja atención vieron el despeje cortito va Melgar todos ponen también Zapoliti vamos Resi va a pesar el paro va a toda velocidad falta Claudio Dina Tane Gatti mira lo asco quiere saber cuánto falta va el cambio Zapoliti Zapoliti Morresi otra falta déjamelo a mí dice Morresi esto le da respiro a River un River que estuvo metido contra su propio marco sin poder salir se lo dejará Alonso es buena ubicación para Alonso ¿no? por la zurda 1 a 0 y quedó Alonso no más lindo para el chamfle claro está 1, 2, 3, 5 la barrera está mirando Alonso para el chamfle a ver ahí va y va el chamfle Alonso el desvío ¡Gol! de River Alonso de tiro libre River 2 Boca 0 otra vez a Alonso la pelota se desvía en la barrera y facilita precisamente que lo desacomode a Gatti y se produzca el segundo gol de River y el segundo gol de Alonso River prácticamente no había avanzado Alonso se perfila para poner el zurda se desvía la pelota a la barrera y se le va a Gatti lejos sobre su palo derecho Maravina con Piro va picando Morresi vean Gatti Gatti ya está de vuelta de todo parece con absoluta tranquilidad salió y le pegó Dicra otra vez Saporiti Borelli Carabina Borelli no se enojaron EPA una devolución de Carabina lo llama el juez a ver qué pasa amarilla amarilla una larga explicación y después decidió la molina amarilla Santa Santa Nolson Carabina Blasti Cochera Dicra cargando ya Graciani Gulleri Alfaro que no llega ahora Dicra juntó y le pegó Dicra Cumpido pega fuerte Dicra tiro de esquina otra vez reaccionando a tiempo Cumpido Dicra que engancha hacia su derecha que pega abajo palo derecho estilo de esquina para vos a ver ahora para Graciani pasadito Traff casi de Cajanabina va a rebate casi el gol de Tapio no lo puede creer nadie lo que ha hecho Cumpido ahora esta no se puede creer porque él va a salir la pelota pasa después y cuando vuelve sobre su arco encuentran el camino otra vez el balón sobre el travesado Cumpido levantó los brazos festejando está jugada viene el centro sale otra vez Cumpido ahí quedó el espeje con Resi con la ticochea vale pegó palo palo le pegó Tapia claro luego que pensarán está visto que no puede ser esta no había cumplido que vaya y la devuelve el travesado que bien le pegó la ticochea con que violencia fue de vuelta esa pelota con el palo no se si antes vieron levantó los brazos Cumpido después de esa atajada espectacular como diciendo acá estoy yo también festejo va Alonso minuto final del partido 2 a 0 está ganando River carga Boca va Melgar buscando adentro lo tiene Arvinal listo que corto busca Tapia engancho bien cortito Tapia buscando adentro pica Melgar llega Higuaín a ver Higuaín a esto hacíamos referencia antes esperemos que de aquí en más no pase a mayores otra tribuna terminó el partido señora River le ganó a Boca en la cancha de Boca 2 a 0 formación de la policía protegiendo la salida de River Plate ahora es vergonzoso que un equipo de fútbol tenga que salir así de la cancha realmente vean cómo sale parece una guerra en lugar de un partido de fútbol caen proyectiles caen montones de proyectiles qué vergüenza de verdad colega fotógrafo creo que le ha alcanzado a golpear ahí está vean como se van vean como se van un partido lo que se van a golpear de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol